Otro bache, mire, este bache ocasionó que un camión tipo Thornton sufriera un accidente. Vea las imágenes, la unidad avanza sobre la carretera La Cumbre-Zacapuazla cuando cae en un hoyo que ocasiona que se recueste sobre su costado. Los daños son solo materiales, pero el operador vaya que se llevó un tremendo susto.